Pues la vida antes del internet, yo la musicaba demasiado, compartía con mis primas de manera pues personal, podía mojar, yo las musicaba en la casa, ellas venían a la vida y todo eso. Para comunicarme con ellas, pues era muy difícil, más que todo con las que vivían lejos, porque tocaba que esperar a las vacaciones que vinieran y todo eso. Pues ahora es mucho, mucho, mucho más fácil, porque ahora puedo acceder a internet a las 24 horas al día, puedo hacer mis trabajos, navegar, estar en línea todo el día si quiero, puedo descargar videos, aplicaciones y todo eso. Puedo hacer mis trabajos, mirar alguna oferta de becas también, puedo chatear, mandar, whatsappear, mandar lo tanto, todo.